José Luis Chávez Zabaleta, dirigente estatal de El Barzón, Oaxaca, informó que en una primera etapa comenzaron a fluir proyectos productivos de CDI, FAPA y PROMETE. Con una primera etapa ya empezaron a fluir los proyectos de CDI, de FAPA y PROMETE y entonces estamos en espera precisamente de la llegada de estos recursos a los grupos. Nosotros consideramos que en unos 20 días ya este recurso estará asignado para los compañeros para que puedan hacer las compras. Estos proyectos de los que estamos hablando son proyectos de granjas de cerdos, granjas de bovinos, granjas de borregos, entre otros. En el caso de Tuxtepec, bueno, son los que más nos solicitaron y en el caso de La Mixteca es una fábrica de chocolates y en Huautla de Jiménez un vivero de café tecnificado. Esas son las actividades más prontas que tenemos. Vamos a dar un curso-taller en San Miguel Soyaltepec para la transformación del mango, para que también se hagan jaleas y mermeladas y para que no desperdicien. Eso es una gente que ya trabaja con el mango, pero bueno, se le echa a perder y entonces ese excedente se va a ocupar precisamente para darle ese valor agregado. Comentó que el recurso que se logró bajar este año para los proyectos es mucho menor, pues solo son 12 millones de pesos cuando en el 2015 se pudieron aterrizar 20 millones para beneficiar a los productores del campo. Dijo que serán alrededor de 1.200 beneficiados con las gestiones de El Barzón en todo el estado de Oaxaca. De la misma manera, informó que acaban de subir 80 proyectos para vivienda rural, cuyos expedientes ya están terminados y confían en que sean aprobados en este año. Chávez-Zabaleta sentenció que el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal es un golpe directo al campo, que es el último año de este gobierno que fue un sexenio perdido, en donde los más lastimados fueron los rubros importantes como el campo, educación, salud, a lo que se suma un detrimento de la economía nacional, en donde la máxima ha sido vender lo que se pueda y dejar casi sin nada a los mexicanos. Y en ellos se incluyen millones de pequeños productores que son los que garantizan la autosuficiencia alimentaria. Con edición de Eric García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.